¡Baroom! Oigan, amigos, hay que ver la película de Steel Osom. ¡Sí! Amigos, adelantense. Estoy revisando mi cámara. ¡Cámara de zoom! ¡Arriba! No hacia abajo. ¡Arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡No te programé para ser grosera! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Scootbox! ¡Traigan la cámara para repararla! ¡Cámara de zoom! ¡Tranquila! ¿Qué te está pasando? ¿Por qué no funcionas bien? Espera aquí. ¡Ahora vuelvo! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Eso fue asombroso! ¡Fantástico! Oigan, amigos, algo le pasa a la cámara de zoom. ¡No está funcionando! Tienes que ver la película. ¡Ahora no puedo! ¡Estoy tratando de arreglarla! El primer contacto con una nave alienígena parece un trabajo para Steel Osom. ¡Oh! ¡No puedo ver! Es hora de hablar con Nanias. En el idioma universante. ¡Ozom! ¡Wow! ¿Creen que sea una historia real? Sí, excepto por todo lo que inventaron. ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Están aquí! ¡En serio están aquí! ¡Los vi! ¡Latillo volador! ¿Es en serio? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! Las motocicletas alienígenas vienen del espacio exterior. ¡Es peor! ¡Los... ¡En serio están aquí! ¡Están aquí! ¡Uy! ¡Se parece a Maxwell! ¡Eso no lo vi venir! No, sí es Maxwell. ¡Es el canal de urgencias! Atención, pueblo. Hay una nave alienígena arriba de Wilford justo ahora. ¡Wow! ¿Aliens? La nave es redonda como un aro de neumático y es brillante como un aro de neumático con agujeros en él, como un aro de aluminio. Si tuviera que describirlo, diría que es como el aro de aluminio de un neumático. ¡Wow! ¡Es como en la película! ¡Tenemos que verlo a toda velocidad! ¡Barrúm! Nadie me va a creer. ¡Oh! ¡Tomaré una fotografía! ¡Aliens! ¡Regresen! ¡Oh! 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 ¡Hola, Pequeñatut! ¡Hola, Oficial Bunker! ¡No! ¡Oh! Maxwell, ¿a dónde vas con tanta prisa? Oficial, ¡ah! Di un Bunker volador. Vas al bando. Necesito una fotografía. ¡Vueltas de contacto! ¡Oh! Ahora, Maxwell, cálmate y habla más lento. Inténtalo así. Más lento. No. Tienen que creerme. ¡Aquí! Por fin está sucediendo. El momento para el que entrené toda mi vida. ¡Espera un minuto! ¡Nunca entrené para esto! ¡Regresa! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las luces rojas significan que deben detenerse. ¡Alien sonó! ¡Es hora de infraccionarlos! ¡Primero una fotografía! ¡Primero una fotografía! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Primero debemos hacer contacto! ¡Justo como en la película de Estiloso! ¿Alguien esperaba que fuera más grande que eso? ¡Pareciera que son del tamaño de una bujía! ¡Vamos, amigos motociclistas! ¡Espera! ¿Cuál es la cosa con las bujías? ¡No lo dijo en serio! ¡Nos gustan las bujías! Está intentando hablar con nosotros. Como los aliens en la película. Yo hablo, alien. ¡Atención, aliens! Les ordeno que aterricen para poder infraccionarlos por ser imprudentes al volar. Debo tomarles una foto. ¿Qué? ¡Oh! ¡Vuelta en U ilegal! ¡Esa es otra infracción! ¿Qué? ¿No tienen reglas en su planeta? ¡Wow! ¡Esos aliens deben ser de un planeta muy veloz! ¡Scutio! ¿La cámara de zoom puede volar tan alto para ubicarlo? ¡Sí! ¡Cámara de zoom! ¡Ahora! ¿Cámara de zoom? ¡Oh, sí! ¡Lo olvidé! ¡La dejé en la casa de Ricky! ¡Hay que ver si sigue funcionando! ¡Qué extraño! ¡Ya no está en la casa de Ricky! ¡Está... ¡Justo aquí! ¡Uy! ¡Tu cámara de zoom es de otro planeta! ¡Hay un Scootbot atorado en la nave! ¡Pobre amiquito! ¡Tenemos que bajarlo de ahí! ¡Tengo una asombrosa idea! ¡Maxwell, ¿podemos tomar prestado tu imán? ¡Creo que sé cómo arreglar esto! ¡Toma lo que necesites! ¡Síganme con Maxwell, amigos! ¡Sé cómo detener la cámara de zoom! ¡Oh! ¡Nunca lo atraparemos desde aquí! ¡Tenemos que ir más alto! ¡El techo de la cochera! ¡Espérenme allá arriba! ¡Tengo que lidiar con la cámara! ¡Lo tengo! ¡A toda velocidad! ¡Vram, vram! ¡Vram, vram, 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 vram! ¡Gancho al rescate! ¡Loop! ¡Tus propulsores funcionan bien! ¡Siempre están listos para la acción! ¡Vamos, Loop! ¡Liberen el poder de propulsar! ¡Wow! Con eso es suficiente. DJ, justo aquí. ¡Detente! ¿Por qué nos detenemos? Es una luz roja. Hay que respetar la ley, Maxwell. Pequeño, Bob, ve a la derecha. Ahora, a la izquierda. ¡Sí, está funcionando! Ahora, pequeño Bob, a la derecha. ¡Aquí están! ¡Muévete a la derecha, pequeño Bob! ¡Casi! ¡Casi! ¡Ahora! ¡Te tengo! ¡Ya estás a salvo, pequeño Bob! ¡Zoom-tástico! Amigos, lo logramos. Bien hecho, jóvenes motocicletas. Ahora, vamos por estos aliens mientras hago esta infracción. ¡Foto! ¡Alien, foto! Espera un segundo. Tienes que ver esto. ¡Foto! ¡Guau, guau, guau! El dron de Scooby. No, no estoy seguro de poder darle una infracción a uno de esos. Pero escúcheme bien. Si fuera un alien, usted regresaría a su planeta con muchas infracciones. Y serían serias. He esperado toda mi vida para ver una nave alienígena real. Pensé que finalmente hoy era el día. Lo siento, Maxwell. Tal vez algún día. ¡No otra vez! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ahí hay uno! ¡Alien se espere! ¡Vamos! ¡Vamos a llegar tarde a la escuela! ¡Garrón! ¡Espera, Toots! ¿Recuerdas qué hacer? Ayer no estaba ciega, Ricky. Sé que debo ver hacia ambos lados. ¡La campana ya va a sonar! ¡No te preocupes! Sé que tenemos que hacer. ¡Wow! ¡Te veo luego, carburador! ¡Hola, niños! ¡Hola, extraval! Algunos se habrán dado cuenta de que nuestra escuela necesita un guardia para cruzar la calle. ¡Sí! ¡Casi tiro aceite tratando de cruzar la calle! ¡Sí! ¿Qué? ¡Fue aterrador! Estoy segura que sí. Por suerte, tengo la solución. Voy a ser la guardia para cruzar la calle. Pero voy a necesitar un ayudante. ¡Alguien de nuestra clase! ¡Wow! ¡Yo quiero! Ahora, creo que puedo adivinar quién quiere ser mi ayudante. ¡Barúm! ¿Por qué no solo pasas al frente? ¿Zlú? Creo que se refería a mí. ¡Ja! Es obvio que me estaba hablando a mí. Bueno, ¿no es fantástico? Tenemos dos voluntarios. Primero, pondremos a prueba sus habilidades para ver quién es la mejor motocicleta para el trabajo. ¿Prueba? No entiendo. ¿Por qué quiere ser el ayudante para cruzar la calle? Lo del rescate es lo mío. No lo tuyo. También podría ser lo mío. Yo también rescato cosas. Puedo hacer esto. ¡Bum! ¿Oh, sí? Bueno, yo puedo hacer esto. ¡Gancho al rescate! Yo puedo hacerlo, pero ahora no quiero. Aquí viene la maestra Bightley. Sin importar quién gane, van a seguir siendo amigos, ¿verdad? ¿Cierto? ¡Claro que sí! ¿Por qué ya no seríamos? Lo sabía. Así que no hay problema. Que gane la mejor motocicleta. Prueba uno. Llevar a las pequeñas motocicletas al otro lado. ¿Listos? ¡Sí! ¿Puedes hacerlo, Loop? ¡Woo! ¡Vamos, Ricky! De acuerdo. ¡Apresúrate! ¡Vamos más rápido! ¡Más rápido! Sí, es increíble. Sigan así los dos. Está bien. ¡Vamos! Cuidado con tus ruedas. ¡Vamos, vamos ya! ¡Cruza! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Con cuidado! Hay un trope aquí. Y uno por acá. ¡Yu-hu! ¡Asombroso! ¡Excelente! Prueba dos, parada de emergencia. 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 ¡Alto! ¡Alto! La prueba final, habilidades de giro. ¡Woo! ¡John! ¡Woo! ¡Sí! ¡Woo-hoo! ¡Vamos! ¡Woo-hoo! ¡Sí! ¡Woo-hoo! ¡Sí! ¡Woo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nunca antes había visto volar konos de tráfico! Porque nunca había sido tan rápido. Eso demuestra que soy la mejor motocicleta para el trabajo. ¡Por favor! Puede ser el mejor, pero yo soy el mejor de todos. ¿Puedes hacer esto fácilmente? Sí, pero yo tengo los mejores rines. Sí, bueno, pues yo soy azul. Compite con eso. Dijeron que iban a seguir siendo amigos, ¿verdad? ¿Los escuchaste? Sí, y así será. Tienen que... ¡Ay! ¡Yo llegué primero! ¡Ay, sí! ¡Después de mí! Acérquense, niños. Estas motocicletas enloquecidas. Pasen, pasen. Ocupen su lugar. Me complace informarles que he elegido a mi nuevo ayudante para cruzar la calle. No fue fácil. Ambos lo hicieron muy bien en las pruebas. Pero uno de los dos lo hizo mejor, ¿no es cierto? Su nombre empieza con... ¡Loop! ¡Shh! ¡Déjala terminar! Por favor, denle un aplauso al nuevo ayudante para cruzar la calle. ¡Loop! ¡Sí! ¡Oh! ¡¿Qué?! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Loop! ¡Arriba, Loop! ¡Woo-hoo! ¡Ja, ja, ja! Desde mañana, el paso peatonal será el lupero. ¡Woo-hoo! ¡Sí! ¿Cómo pasó esto? Yo fui mucho más veloz. Lo siento, Ricky, pero el trabajo de un ayudante para cruzar la calle no es solo ser veloz, es cruzar de forma segura. Tal vez puedas intentarlo la próxima vez. ¡Oh! Hubiera sido un gran ayudante para cruzar la calle. Pero Loop también lo será, ¿no es cierto? ¡Mi querido ayudante, Loop! De hecho, creo que Loop está haciendo un buen trabajo. Mira cómo ayuda a la señora Bykley. ¿Qué? ¿En serio? ¿Hay alguna posibilidad de que estés un poco celoso? ¿Celoso? ¿Crees que estoy celoso? Sí. Mucho. Y mucho. Bueno, un poco. ¿A qué vienen? ¡El cruce a la hora del tráfico! Oh, no creo que Loop esté listo para esto. A veces me quedo en la escuela tarde para asegurarme de no quedarme atrapado a media calle. ¡Ay! ¡Puedo ser! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ni siquiera puedo contarlos! ¡No dejan de moverse! ¡Oh! ¡Una motocicleta atascada! ¡Me encargaré de ella! ¡Loop! ¡Ayuda a los otros a cruzar! ¡Oh! ¡Oh! ¿De dónde saliste? ¡Oh! ¡Regresen! ¡Oh! ¡Todos! ¡Crucen la calle de forma ordenada! ¡Eso no es ordenado! ¡Pormen una línea! ¡Lo siento, Loop! ¡Tengo que irme! ¿Qué? ¡No, espera! ¡Quédate aquí, Toot! ¡No cruces la calle! ¡Oye! ¡Respeta al guardia, Toot! ¡Ay! ¡Uy! ¡Unlegué algo! ¡No! ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Te doyé! ¡Uy! ¡Uy! ¡Por favor! ¡Mantengan la calma! ¡No estoy calmado! ¡Pero! ¡Alguien debe estarlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Hay demasiadas motocicletas! ¡No creo poder hacerlo! El primer trabajo de Loop puede que sea el último. No puede ser. Loop está en pánico. Yo sé qué hacer. Si un amigo está en peligro, es hora de entrar en acción y ayudarlo. ¡Ricky, al rescate! ¡A toda velocidad! ¡Niños, por favor, deténganse! ¡Deténganse! Por no ordenadamente, en orden. Eso no es en orden. ¡Ya basta! ¡Todos regresen a la escuela! ¡Apúrense! Digo, con calma. Y a salvo. Lento y seguro. ¡Ricky! Todo se ve muy fácil hasta que se complica. No hay problema. Puedes hacerlo. ¿Yo puedo? ¿Cómo? Estaba pensando que no puedo. Tut, ¿recuerdas el silbido que hiciste en la mañana? ¡Sí! ¡Eso fue increíble! Hubieras visto la mirada de tu rostro. ¿Puedes hacerlo otra vez? Obvio, cada vez que yo quiera. ¡Sí! ¡Gracias, Tut! ¡Vamos, Loop! Puedes tomar la delantera. Yo te sigo y haremos que todos crucen. ¡Vamos, niños! Bueno, miren eso. Ricky y Loop, estoy impresionada. ¡Sí! ¡Es asombroso! ¡Somos asombrosos! ¡En especial, Loop! En serio lo son. De hecho, creo que la escuela necesita dos ayudantes para cruzar la calle. ¿Qué dicen? ¿Ricky? ¿Loop? ¡Fantástico! ¿En serio? ¡A toda velocidad! Todos para uno y motocicletas para todos. Pero si vamos a hacer esto, creo que hay algo que debemos aprender. ¿Así? ¿Qué tal esto? Nadie se va a detener con esos silbidos. Intenta esto. ¡Asombroso! ¿Cómo una motocicleta tan pequeña puede hacer tanto ruido? ¡Casi lo logro! ¿Qué te parece esto? ¡Yo me detengo con esto! Y aquí está la estatua del legendario Willow Ford. ¡Guau! Ahora, ¿quién puede decirme por qué Willow Ford es una parte importante de nuestra historia? ¡Lo sé! ¡Por su Big Water! Parece muy importante. En realidad, no, Loop. Willow Ford fundó nuestra ciudad en este mismo día hace cien años. ¡Increíble! Estrella dorada para Rick y Zoom. Y hoy será el centenario de nuestro hermoso Willford. Y mis padres serán los encargados del espectáculo de luces. ¡Eso será increíble! Hola, lo siento. No podemos parar por mucho tiempo. Tenemos que encender la luz y el espectáculo empezará pronto. Tenemos mucha luz en nuestro camino. ¡Mucha luz! Ha esperado decir esto todo el día. ¿Puedo ayudar? ¡Realmente quiero ayudar! ¡Sí, por favor! ¿Puedo ayudar? ¡Qué amable por ofrecerte, Scutio! Pero colgar esas luces es trabajo para motocicletas más grandes. Oh, de acuerdo. Podrías comprobar la luz de la estatua. No tenemos tiempo para eso. Asegúrate de que esté limpia. ¡Sí, sí, sí! Y asegúrate de que haya mucha luz en tu camino. ¡Mucha luz! ¡Qué chiste tan bueno! Es un clásico. Lo diré en la ceremonia. ¡Cámaras de zoom! ¡Ahora! ¡Cámaras de zoom! ¡Ahora! ¿Qué es eso? ¿Dónde? No veo nada. ¡Ahí! ¡Justo ahí! ¡Hay una mancha en la bombilla! No es una mancha. ¡Es un grumo! Yo diría más bien que es un manchón. Bueno, sea lo que sea, me desharé de él. ¡Barrón! Bien, te ayudaré. Es una bombilla. Y está un poquito oxidada. Se supone que debe haber luces. Debe tener colores. También destellar y girar. ¿Crees que me dejen hacer unas mejoras? No lo sé. Deberías preguntarles. Parecen ocupados. Si esto mejora el programa no les importará. ¡Scootbox, la bombilla! ¡Scootbox, la bombilla! ¿Seguro que será a tiempo para el espectáculo? ¡Por supuesto que podemos! Ahora, mejoramos la luz de allí y de allí para hacer... ¡Woohoo! ¡Activar caja de herramientas! Presentamos la luz, Whit, por tres mil. ¿Por qué está tan oscura? La mayoría no son tan oscuras. Por eso se llaman luces. Está apagada, Luke. ¡Oh! ¡Eso está mucho mejor! Todo lo que tenemos que hacer es volver a ponerla en la estatua. Todavía tenemos tiempo. ¡A toda velocidad! ¡Woohoo! ¿Robin? Dije que la tendríamos a tiempo. ¡Vamos! ¡Barrón! ¡Esto va a ser genial! ¡Esperen a que mis padres lo vean! ¡Scootbox, ahora! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡La bombilla! ¡Rápido! ¡Ve por ella! ¡Se va a romper! ¡No! ¡Ya se rompió! ¡No vi! ¡Mis párpadas me taparon la vista! ¡Oh, no! ¡Sumi, fuera! ¡Tenemos que detenerla! ¡Tarán! 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 ¡Está en la caja de Blip! ¡Llamaré a su atención! Oh, no, 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 definitivamente se romperá y no tendremos espectáculo de luces. ¿Por dónde vamos? ¿Alcancemos la luz? ¡Oh, sí! ¡Los y boosters, vamos! ¡Vamos! ¡Has ido lupeado! ¿Qué está pasando? ¿No hay suficiente queso en la pizza? Demasiado queso en la pizza. Es algo sobre el queso, ¿no es así? ¡Están encendiendo las bombillas! ¡Mira tu pizza! ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde? ¡No, Bleep! ¡Hay una bombilla en tus pizzas! ¡No, claro que no! ¡La bombilla no va en la pizza! ¡Sería demasiado crujiente! ¡No está aquí! ¡Debió salirse cuando Bleep entregó las pizzas! ¡Vamos! ¿Ya puedo irme? ¡Hola! ¿A dónde se fue? ¡Ahí está! ¡Karru! ¡No! ¡No! ¡Los y boosters, vamos! ¡Sí! ¡Qué clásico! ¡Oh, sí! ¡Loop, salva el día de nuevo! ¡Déjenselo a Loop! ¡Déjenselo a Loop! ¡Saltos de Loop! ¡Saltos de Loop! ¡Loop, loop, loop! ¡Y el mejor es el gol! ¡No! ¡Sí! Estuvo cerca. ¡Qué bueno que vinieron a ayudar! ¿Para qué son los amigos motociclistas? ¡Está empezando! ¡Devolvemos esto a donde pertenece! ¡Vamos! ¡Garú! Damas y caballeros. Motocicletas de tierra y ciclomotores. Es un honor iluminar la ciudad para el centenario de Wilford. Ahora empecemos con el espectáculo. ¡Oh, no! Es demasiado tarde. ¡Nunca debí haberla tomado! ¡Les presentamos a Wilford! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Tenemos que hacer algo! ¡He arruinado todo el espectáculo! Lo siento, amigos, parece que tenemos algunas dificultades técnicas. ¡Oh, ¿en qué nos equivocamos! ¿En qué nos equivocamos? ¡Oh, no lo hicieron! Yo tomé la bombilla. Lo siento. ¿Pero por qué? Quería que fuera perfecta para el espectáculo. Bueno, era aburrido y quería que fuera increíble. Oh, bueno, por supuesto que podemos entender eso. Código 54. Sin motores al ralentí. Despejen la plaza o tendremos que esperar otros 100 años para el próximo espectáculo. ¡Oh! ¿Tenemos que cancelar el espectáculo? ¡Tal vez no! ¡Usemos la cámara de Zoom! ¡Cámara de Zoom, ahora! ¡DJ, levántala! Hagámoslo de nuevo. Con ustedes, Willowfall. ¡Ahora cámara de Zoom! ¡Sí! ¡Zoomtástico! Bueno, supongo que a veces cometer un error puede resultar... ¡Zoomtástico! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Estoy libre! ¡Déjense el balón! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Woohoo! ¡Papá! Señor Hopla, ¿algo para nosotros? ¡Claro! ¡Aquí tienen! ¿Es Blip? ¿Por qué llevas una foto de Blip? ¡Soy un padre orgulloso! ¡Llevo conmigo fotos de mis hijos todo el tiempo! ¡Déjame ver mi foto! ¿Me veo bien? ¿Hasta dónde se ve mi lengua? ¡Así! ¡Llevo! 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 ¡Llevo ahora! ¡Y no tiene mucho tiempo que te despertaste! ¡Ay! ¡Tienen razón! ¡No había buenas fotos mías! ¡Entonces! ¡Tomemos una! ¡Una que muestre tu verdadera lupicidad! No sé qué es lupicidad, pero de eso tengo mucho. ¡Vamos! ¡Vamos a limpiarte! ¡Tenemos que tomarte una foto! ¿Listo para estar limpio? ¡Sí! ¡Que ve como nuevo! ¡Miren! ¡No respiren en mí! ¡Empañarán mi nuevo pelín! Ahora, ¿a dónde iremos? Una foto de Loop necesita un fondo épico. Villa para Brisa es muy épica. ¡Oh, sí! ¡Eso es perfecto! ¡Sí! Villa para Brisa. ¿Puedo durar limpio hasta ese punto? ¿No es extraño que siempre tenga que cambiar los cepillos de lavado de motocicletas después de que Loop pasa? ¡Se ensucian mucho! ¿Son cepillos para lavar motos? ¡Estaban erizados! ¡Puedo ver! ¡Espera, Loop! ¡No! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Tal vez no necesite cambiarlos! ¡Me ensucié otra vez, ¿verdad? ¡Quedé como nuevo! ¡Otra vez! Bien, ahora trata de mantenerte limpio. ¡Ay, no te preocupes! ¡No cometeré ese error de nuevo! Bien, ¿listo para irnos, Loop? ¡Wow! ¡Es increíble! ¿Cómo hiciste eso? Yo, yo, yo no lo sé. Aquí es el taller de Maxwell. Y aquí está Villa para Brisa. ¿Qué son todas esas manchas? Es en donde sabemos que hay lodo o suciedad. Si seguimos esta ruta, podemos evitarlos y lograr que Loop llegue limpio a Villa para Brisa. ¿Me prestas el mapa más tarde? Hay algunas manchas en las que nunca he estado. Tengo que verlas de cerca. Eh, ¿Loop? ¿Eres tú? Creo que sí. Estaba aquí hace un segundo. Muy bien. ¡Hagamos Zoom! ¡Aquí vamos! Comienza la operación mantener limpio a Loop. ¡Zoom y fuera! ¡Oh! ¡Miren! ¡Un charco! ¡Ah, no, Loop! ¡Por favor! ¡Solo un chacuzón! ¿Qué tan lodozo podría estar? ¡Solo pondré un neumático! Recuerda el plan, Loop. ¡Oh! 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 Loop, quédate con Scutio. ¡Hola, niños! ¿Puedo ver esa pelota, por favor? ¿Qué sucede? ¿Han estado jugando con esto en el suelo? Es una pelota. ¿Dónde más vamos a jugar con ella? Sí, parece que tiene tierra. ¡Esto podría manchar a Loop! ¡Váyanse, por favor! Gracias, señorita y señor. ¡Wow! ¡Eso estuvo cerca! ¡Hay que hacer Zoom! ¡Wow! ¡Miren! ¡Es cierto! ¡Mis padres están limpiando el puente hoy! ¿Ven eso? ¡Tenemos que pasar mientras está del otro lado! ¡Es imposible! ¡No puedo esconderme de la suciedad! ¡La suciedad siempre me encuentra! ¿Podemos hacerlo, Loop? ¿Listo? ¡Zumi fuera! ¡Sí! ¡Gancho al rescate! ¡Lo hicimos! ¡Bien hecho! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Montones de tierra! ¡Hoyos! ¡Es el sueño de todo un motociclista sucio! ¡Sujétenlo! ¡No lo hagas, Tumi! ¡Tienes tanto por mantenerte limpio! ¡Pienso en la foto! ¡Oh, sí! ¡Tengo que mantenerme limpio! ¡Y tengo que tomarme la foto! ¡Miren! ¡Vamos a cruzar sobre el tablón de madera! ¡Sólo ve muy despacio! ¡Y no mires la tierra! ¡Entiendo! ¡Puedo hacerlo! ¡Mire la tierra! ¡Cómo no la voy a mirar cuando está ahí! ¡Sólo mírame y haz lo que te digo! ¡Y piensa en cosas brillantes! ¡Oh! ¡Piensa en cosas brillantes! ¡Piensa en cosas brillantes! ¡Oh, oh! ¡El padre del DJ tiene más tierra! ¡Rápido, Lu! ¡Vámoslo! ¡Lo logré! ¡En verdad puedo hacerlo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Va! ¡Rápido, Lu! ¡Ya casi llegamos! ¡Lo vas a lograr, Lu! ¡Realmente puedo hacerlo! ¡A mi padre le va a encantar! ¡Esperen! ¡Alto! ¡Lodo! ¡Esto no está en el mapa! ¿Toca la carretera? ¡Inspector de Lodo revisando! ¡Sí! ¡Esto es Lodo! ¡Lodo muy lodoso! ¡Del más lodoso que hay! ¡Pero estaremos bien si no! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Me atasqué! ¡Síganse en mí! ¡Sálvense ustedes! ¡Te sacaremos! Lu, quédate aquí y no te acerques al Lodo. ¡Gancho al rescate! ¡El Lodo es tan... lodoso! ¡Cada vez me hundo más! ¡Ayuda! ¡Scutio! ¡Sostenlo! ¡Ayuda! ¡Lub! ¡No! ¡Arruinarás tu foto! ¡No lo dejaré ahí! ¡Mis amigos! ¡Son más importantes que cualquier foto! ¡Lubs y Boosters! ¡Vamos! ¡Sólo un poco más lejos! ¡Ah! ¡Uf! ¡Gracias, chicos! ¡Y gracias! ¿Ah? ¡Ah! ¡Lub! ¡Oh, no! ¡Supongo que arruiné mi foto otra vez! ¡Tal vez no! ¡Podemos tomar la foto ahora! ¡Ahora! ¡Confía en mí! ¡Sonríe, Lu! Sí, sí, no quieres tenerla, lo entiendo. ¡Por supuesto que la quiero! ¡Es mi Lu! ¡Oh, es mucho mejor que todas estas otras! ¿Entonces sí tenías fotos mías? ¡Sí, sí, las encontré! ¡Pero esta es la que más me gusta! ¡Muestra tu verdadera... ¡Tu verdadera... ¿Lupicidad? ¡Sí! ¡Tu verdadera lupicidad! ¡Nadie tiene más lupicidad que yo! ¡Oye! ¡También te conseguí un marco para ella! ¡Wow! ¿Cómo va a irse eso? ¡Oh, Lu!